¡Conéctate a la aventura! Este es Nick, un músico muy sensible y un desastre en sus relaciones. Hola, Tris. Soy Nick. Nos dijimos cosas muy dolorosas que no deseábamos y es que cuando terminaste conmigo era el día de mi cumpleaños. Esta es Nora. Chicos, pasen todos. Siempre juega según las reglas. Vas a prometerme que no te embriagarás. Pero esta noche... ¡Nora! Sola otra vez. Vengo acompañada. ¿Con quién? Las va a romper. ¿Podría ser mi novio por cinco minutos? ¿Quieres? Nick y Nora, una noche de música y amor. Miércoles 20 de noviembre a las 9 en Noche de Gala. ¡Felices fiestas! Te desea Canal 6. ¡Conéctate!